Empezamos a cocinar, ¿no? Perfecto. Chicos, gas en el aire. Rodajas. Vamos a hacerlas rápidamente. En dos minutos te hago un postre o para el desayuno. Estas son muy ricas. Cuando estás relajado en verano, por ahí todo el tiempo, comerse esto es muy pesado. Se los digo así. Te vas a querer matar al rato. Pero son relajados. No sé si les pasa. Cuando uno está de vacaciones, está relajado, come cualquier cosa y nada le hace mal. Parás en la ruta, camino aquello, te clavás seis empanadas, ves a la señora haciendo la frita y decís, normalmente me muero y está bárbaro, no pasa nada, no hay acidez, no hay nada. Y bueno, es el mate, señores, nada más que eso. Si no, no el mate este. No tiene nada que ver. Pero bueno, así que les digo. Miren, primero, si agarran, cortan rodajas de pan. El pan que no sea súper fresco. Es mejor que sea pan del día anterior o dos días antes. Entonces, estos que son así caseritos, ¿sí? Tan buenísimos. ¿Esto cuánto tiempo tiene? Este lo usamos para el domingo, para el coso. Bueno, el domingo que estuvimos reunidos con el chino, sobraron. Estos son los ideales. Que no sea nuevo el pan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pan lo voy a saborizar. Yo hago así. Por ejemplo, bueno, tengo una cantidad grande. 10 huevos. Lo primero que haces es mezclar los huevos con 150 gramos de azúcar. Ahí está. 10 huevos, 150 gramos de azúcar. Hoy está nuestro amigo en el piso que nos vino a visitar. Muy bien. Le mandamos un beso al hombre de las muletas. ¿Sí? Me pone re nervioso. Taca, 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 taca. Por atrás. Taca, taca, taca. Desde las 6 de la mañana. Taca, taca. Bueno. Muy bien. Esperemos que se recupere. Sabemos que para el 2018 lo vamos a tener de vuelta. Así que muy bien. Vainilla. Huevos, azúcar. 10 huevos, 150 de azúcar. Esta es la proporción. Y si no la notas, la buscas, te bajas la aplicación de que mañana y chao. ¿Sí? Ahí te bajas la receta. Y medio litro de leche. Eso es lo que usamos. Mezclan todo. Acá viene, yo le puse vainilla. Canela, cardamomo, lo que quieras. Anís, anís estrellado. Lo que quieras para darle sabor. Hay unos que usan ralladura de naranja, ralladura de limón. Un clavo de olor, lo metés en un mortero, lo aplastás y se lo metés acá. Todo queda bien. ¿Sí? Y entonces vos podés tener tu receta que nadie la sabe cuando le empezás a poner un clavito de olor. Cosas así. Decís, che qué ricas que quedan las tostadas francesas. En general, una vez, una de las formas de hacer esto es cortar los panes la noche anterior si lo vas a hacer a la mañana. Porque ahí se seca. ¿Entendés? Y no tenés que andar que si era fresco o no era fresco. Y si te olvidaste, bueno, las cortás y las podés pasar cinco minutos por el horno bajito. Las sacás y después las pones acá. Esto me da la ventaja que se hidratan mucho y no se desarman. Si yo las pongo acá y ahora hago las tostadas, se doran por afuera pero quedan horribles. Esta mezcla de huevo y leche tiene que llegar al corazón de la tostada. Y ahí está, entre una tostada francesa rica o una torreja rica y una fea. Mi abuela las hacía no con este pan. No son baguette. Mi abuelo usaba el pan francés, la flauta, esos panes más grandes. Trac, trac, trac. Pero que la mezcla no tarda un minuto. Tardan diez minutos en llegar la mezcla de huevo con azúcar y leche al corazón de esta tostada. O esta rodaja de pan porque no va a ser una tostada. Si las cocino inmediatamente quedan ricas, lindas por afuera. Cuando las comes es un pan seco que es horrible. No es rico, es una porquería. Bueno, ¿quedó claro? Clarísimo. Bueno, miren acá, diez minutos tuve las tostaditas. ¿Se ven? ¿Las ves acá? Sí. Miren, una, otra. ¿Se ven? ¿Ves que está? Bueno, esto es lo que hace que sean ricas. Vamos a poner aceite. Un poquito de manteca. Hay quienes las hacen en pura manteca, hay quienes las hacen en pura aceite. Si vas a un hotel a desayunar, las hacen en aceite. Y muchas veces directamente las cocinan en el horno. Las ponen, pum, al horno, una placa apenas con un papel abajo o enmantecado y las cocinan. Si hablamos de sabor, son más ricas estas que las que se cocinan en el horno. ¿Sí? También hay otros que las hacen en aceite. Acordate que la manteca, el pequeño problemita que puede tener, ¿cuál es? El pequeño problemita que tiene es que se puede quemar. Entonces, mucha gente lo que hace es las cocinan en aceite, ¿sí? Cuando tenés que hacer mucha cantidad. Y a último momento, una vez que le das vuelta, agarran con una cocharita un poquito de manteca y se la tiran arriba. Entonces, la manteca se funde, penetra al pan y le queda el sabor de la manteca. Cocinamos en manteca simplemente por el sabor que le da a las comidas, no por otra cosa. Si pones el fuego a máximo, las quemo. Lo tengo que poner el fuego. Mirá, tengo un fuego alto, pero no... Bueno, la mitad de tu fuego en tu casa. Ya la sartén estaba caliente. Se empieza a dorar un poquito la manteca. No tiene nada de malo. Se va dorando, pero así se van cocinando bien, ¿ves? Mirá, las ves ahí, ves que se empezó a dorar. Hay que dorarlas un poquito más. Pero hacelo tranqui. Bueno, no tardás un minuto. Se tiene que tardar, si querés que queden calientes y demás, aproximadamente, depende la cantidad de tostadas que pongas, cuánto se enfría la mezcla de aceite y manteca, aproximadamente vas a tardar en hacerlas de 5 a 10 minutos para que queden bien calientes y muy ricas. ¿De acuerdo? ¿Les gustan? Bueno, que se doren un poquito más. Las vamos cocinando. Una cosa importante, que nunca deje tu fuego correcto es, ¿ves esto? ¿Qué está hirviendo? Que nunca deje de hacer esto el fuego. Si yo pongo las tostadas, las torrejas, y el fuego baja tanto la temperatura que ya no hay más burbujas, estoy muy bajo y me van a quedar re aceitosas. Entonces, tienen que mantener esto. Yo al principio, cuando pongo las tostadas y veo que se empieza a enfriar mucho, pongo el fuego a máximo. En cuanto veo que hay burbujitas, bajo. La idea es que apenas las pongas, no tengas toda negra la manteca flotando. ¿Ves que acá está doradita, apenas ahí? Acá está dorada a color claro. Esas van a ser ideales. Bueno, parece que no, pero estos detalles son los que hacen que una torreja sea rica o no rica o sea algo para el olvido. ¿De acuerdo? Yo tengo unas manzanas, mirá, estas son manzanas verdes, elijo hoy. Me gusta el contraste de esto que es dulce. ¿Por qué es dulce? Porque el huevo y el azúcar, el huevo y la leche tenían azúcar. De esto que es dulce con las manzanas, que son dulces pero ácidas a la vez. Por eso elijo las manzanas verdes. Vamos a colocarle. Bueno, ya que estamos acá, ahora no van a venir. No le pongas manteca. Ya está, si vas a comer las torrejas, estás dispuesto a decir pam, pam, pam. Manteca. Eso sí. La manzana pelada la corté en seis gajos para que no sean tan chiquitas. Una de las técnicas es caliento la manteca, la adoro y en ese momento pongo abundante manzana para que baje la temperatura o lo que sea que quiero poner. En este caso las voy a cocinar, que queden cocidas, tardan diez minutos, no tardo un minuto porque si no lo único que hago las adoro. Yo quiero que se ablanden un poquito para que no sea como comer manzanas duras, duras, duras. En el momento que pasa un ratito, ¿ya les pusiste aquellas de estos? Bueno, dámelas. Mirá, esto es lo que quiero que logres. A los diez minutos las manzanitas quedan así. ¿Las ves? Las mismas. Se achican, se doran y en este momento es que le agrego el azúcar. No lo hago antes porque si no el azúcar se quema. Se vuelve caramelo y grandes riesgos de que queden amargas. Y no está tan bueno eso. ¿Sí? Les pongo ahí. Fíjate. Sácalas, chino. Hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Ahora sí. Manzanitas, manzanitas, manzanitas. Ahí está. Perfecto. Sí, 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 sí. ¿Dónde está el azúcar, señor? Ah, acá. Perdóneme. Vamos. ¿Quién va a desarrollar? ¿Alguien quiere comer una torreja? Todos. A ver, Rinaldi. Todos. Todos. Acá todos. Nada de distraerse con Maya que me lo distrae. Me pongo muy celoso. No. Tengo las torrejas de manzana. Qué gustito que tiene. Bueno, muy bien. ¿Les gusta el rum? Sí. ¿Les gusta... ¿Qué les gusta más? ¿El rum está bien? Sí. Bueno. Ahora tengo lo que siempre yo les dije, hoy lo van a ver. Si yo esta sartén está caliente, las voy a flambear. Si esta sartén... Sácalas, sí, sí. El chino va a sacar las torrejas. Bien, chino. Las va a escurrir un poquito. Las pueden pasar por un papel y al plato para presentar. ¿Eh? Por una. Miren. A ver. Muy bien. Las flambeo. ¿Pero qué hice? Si te vas a estar bien, no te iré a usar. Hay fuego. Ahora hay fuego. Estoy contento. La lámpara es de madera. No se preocupen. No sea exagerado. Las lámparas. Chicos, esto es una estupidez, pero es importante. Si yo... Vieron que tenía la botella. Si yo venía acá, te lo digo en serio, y abro la botella, el alcohol se vaporiza. Por eso vos abrís una botella y podés sentir desde acá el olor que tiene. ¿Por qué? Se volatiliza. Entonces, imprescindate que hay vapores de alcohol, se prenden fuego. Si yo me acerco con la botella, abro, brum, sale el alcohol, acerco, es muy probable que el alcohol se prenda a fuego antes de tocar el recipiente. Y seguro que si lo agrego acá adentro, directamente, se prende fuego instantáneamente y de acá a dónde va la botella y de acá te asustás. ¿Y qué haces? No decís, pienso, lo que normalmente... Porque estamos en pánico, estamos en pánico. ¿Vieron? No decís, ah, vos lo solucionas, le pongo la tapa y se va a apagar. Sí, no, lo que decís, yo me borro de acá, las acepto, cerrá la puerta y tenés miedo, te quedás del otro lado, se habrá incendiado todo o no. Así que, ¿cuál es lo correcto? Me alejo. Ojo que hacerlo acá es lo mismo, me alejo, pongo el alcohol, ahí, dejo la botella, no me vengo acá. Bien. Y entonces estoy seguro, está bien, la mamá de Sebastián, nene, cortate los pelos, bueno, estoy, soy como lo único que puedo hacer, ya estoy viejito, todavía me crecen los López, pero cuidado con los pelos, lo digo en serio, porque se te pueden prender fuego increíblemente. Oh, el Goma, el supervisor. Hola, Prudente, ¿cómo le va? Don Chávez, ¿cómo le va? Lo veo, lo veo, vete, tranquilo. No vine antes. No, no, te encontró todo en orden en su trabajo, venga un segundo, venga que voy a presentar. porque pasé una noche casi ni dormí. Le pasó algo, ¿qué pasó? ¿Dónde vive acá, Buenos Aires? ¿Está por acá? ¿Usted conoce el hotel ese importante de retiro? Sí, claro, sí, sí, bueno, como a 20 cuadras de ahí. Bueno, hay mucha, bueno, ¿y qué tal? Qué lindo que vos estás preparando todo. ¿Dónde durmió? ¿Cómo que durmió anoche? No, dormí mal, ni me habló. Hoy, ¿sabes qué? ¿Qué? Había sido una noticia, ahora yo no sé si estoy importante o no, pero vas a tener que cocinar vos todo solo, vas a tener que cocinar, yo no voy a hacer nada, viste, al final, porque... ¿Cuándo hizo algo? No, viste, porque hoy no tengo. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué anda mal? ¿Le pasó algo? Y bueno, justamente, viste que hay alacrán ahora en la ciudad. Siempre hubieron. Bueno, pero ahora parece que hay más. Sí. Y justo uno de esos fue y le picó a mi suegra, vos podés creer. Qué mala suerte le pasó. Hubiera visto cómo escupía el bichito ese, escupía todo por el bichito. ¿Estabas preocupado por el bichito? Sí, tuvimos que llevarlo al veterinario a la noche. Sí, ¿se salvó, no? Es pichó. Lamentablemente, no hay quien resista eso, ¿viste? ¿Y usted cómo hace? Y yo fui acompañando, ahí está, mirá vos, escuchá. Fuimos a tu vez que hacer velorio al alacrán. ¿El velorio? Toda la noche ahí, con un cajón normal, porque no hay cajones, todavía no inventaron cajones para alacrán. Y ahí, yo le estaba, yo le dije, en ese momento, cuando parecía que nada iba a pasar, en ese momento, el cajón así, en el octavo piso que vivimos nosotros, se cortó la luz. Y lo bajamos por la calera, ahí está. Bajamos el cajón por la calera y cuando llegamos abajo, se prendió la luz. Y dijimos, muchachos, vamos a tener que subir de vuelta, bajamos la cómoda, ¿eh? No, no, no. Está bien, ahora sí la rueda. Vos seguís tranquilo, viste, yo voy a mirar por acá qué estás haciendo. Está bien. Vaya, haga, 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 querido. Che, este como postre, las manzanitas, le pones un poquito de miel y está bien, pero si no, lo que podemos hacer directamente, así está más rica la cosa, el contraste de lo caliente, lo frío, el heladito ahí, ahí va, muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué hace por ahí? Yo lo invité, que, bueno, lo invité, te está laburando, ¿quién lo contrató, Hernán? Perdón, me estaba hablando, yo, disculpad, pero estoy pensando con todas las cosas que pasaron, viste, no puedo concentrarme, hoy no me voy a concentrar. Y bueno, estar de velorio, no me joda. Vos tenés que ver todo lo que pasamos, justamente, fuimos directamente con mi suegra, después de verle su herida, fuimos al hospital. ¿Y? Y ahí, madre, no entendí, ¿a qué hospital? En el hospital, fuimos. ¿A cuál? Ese que está allá, viste, que atiende para la gran, explica, ahora la gran, y ahí fuimos con mi suegra y la llevé, y el médico le dijo, no, usted ya está bien, venga el viernes, anótese y venga el viernes. Y él ya dijo, ¿y viernes con qué va, con B corta o con B larga? Y dijo, bueno, vení el lunes, le dijo al doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve esto? No lo atiende, ¿sabes? No, perdóneme, que a veces no lo escucho. No, porque usted está concentrado, está echando esta salsa. Así yo le hago, en Paraguay también. ¿Hacen allá? Le echo la salsa ahí, cuando nadie no le espera ahí. ¿Le gusta? Es que es bárbaro, me hace a mí. ¿Cuánto hace que está casado ahí con esa mujer? Y yo de chico, yo la conocí, viste, a Penélope, la conocí de chiquito. Bueno. mi madre siempre decía Prude, por mí, Prudencio, me dice Prude, y a ella le decía Penélope. Penélope. No, no, Penélope, todo, no, no, se puede contar el nombre de ella, no se puede contar. Penélope. Tomá, llévalo a la mesa, dale la buena. Ahí voy a llevar, pues ya nadie te llevo una. no sé cómo, lleva todos a la mesa. uno solo, viste, ya bastante, te estoy ayudando. Tomá, chino, dáselo a Prudencio. Chicos, estas son, tostadas francesas, friend toast, esto es, crocantes por afuera, tiernitas por dentro. Uy, no sabés lo que quema el plato, esto, ahí. Está buena.